Hola, bienvenido a Versus Rubio Argentina, mi nombre es Juan Martín y en el video de hoy vamos a ver los nuevos accesorios de camuflaje de Phantom Leaf. Hace un tiempo atrás mostramos en nuestro canal los camuflajes Watt 2 de Phantom Leaf en sus variantes Z2 y Z3A, es decir, es un mismo patrón de camuflaje con distintos esquemas de color que están preparados para utilizarse y para funcionar en distintos tipos de ambientes. Y lo que han hecho ahora en Phantom Leaf es lanzar una serie de accesorios que permiten mejorar el camuflaje individual, de manera que ya no se trata solamente de un camuflaje, sino de un sistema de camuflaje. Así que vamos a ver 5 accesorios diferentes. Empezamos con el cubre mochila. Este cubre mochila, al igual que los distintos accesorios que vamos a ver hoy de Phantom Leaf, está fabricado en tela de poliéster que tiene impreso el camu de los dos lados, en este caso la variante Z2, que es para terrenos semiáridos o de transición, y tiene tratamiento tanto infrarrojo como resistente a llamas, pero teniendo en cuenta que es un cubre mochila me llamó la atención que, por ejemplo, no fuera resistente al agua, pero de todas maneras estas son unas características que tienen todos los accesorios que vamos a ver hoy porque están hechos del mismo material. El ajuste de este cubre mochila se realiza con un cordón elástico y tiene además un detalle que es interesantísimo, y es que es el botón para ajustar el cordón elástico, está cubierto también por tela y esto está pensado para que, en el caso que se iluminara el cubre mochila con una luz infrarroja, el botón de plástico no reflejara esa luz, entonces de esa manera el cubre mochila tiene previsto que no se refleje la luz infrarroja sobre el botón de ajuste. Otro detalle de este cubre mochila de Phantom Leaf es que tiene varios loops o una especie de pasacintos sobre los que podemos insertar y atar hojas falsas de Phantom Leaf, que vamos a ver más adelante en el video, y también vegetación del lugar, de manera que podemos añadir elementos de tres dimensiones al 2D que propone el camuflaje, y así tener una mayor capacidad de disrupción, es decir que el cubre mochila que cubre nuestra mochila tiene la posibilidad de no solamente ofrecer el camuflaje de Phantom Leaf, en este caso la variante Z2 del Camo Wasp 2, pero además con estos loops poder añadir camuflaje extra de manera, como decía recién, poder aumentar la capacidad disruptiva de este camuflaje. Otro de los detalles de este cubre mochila de Phantom Leaf es el tamaño. Este cubre mochila está pensado como para una mochila de hasta 120 litros y en el video nosotros lo estamos mostrando con una mochila, nuestra mochila Artemisa, que es de solamente 20 litros, es decir, sobra muchísimo, muchísimo material y con esto podemos mostrar que además podemos encontrarle a este cubre mochila usos alternativos, que pueden ser por ejemplo utilizarlo prácticamente como una capa de camuflaje, como un refugio, e inclusive para poder cubrir, por ejemplo como podemos ver ahora, el trípode de nuestra cámara si salimos a hacer fotografía de la naturaleza y quedar menos expuesto ante los distintos animales que nosotros hayamos salido a fotografiar o por qué no, para hacer vigilancia y de esa manera también ocultar, no solamente el equipamiento que llevamos, sino el lugar donde estamos. A la hora de hablar de camuflajes siempre mencionamos la importancia de cubrir la cara y la cabeza y para eso en este caso tenemos la bala clava de Phantom Leaf. Al igual que la cubre mochila está realizado en esta tela T de poliéster que tiene el camuflaje impreso de los dos lados, nuevamente en este caso la tenemos en la variante Z2 que es para terrenos semiáridos o de transición y se puede ajustar tanto en la circunferencia de la cabeza como en la zona de las mejillas con dos cordones elásticos de la misma manera que el cubre mochila y al igual que el cubre mochila también tiene los botones de ajuste cubiertos con la tela para evitar que reflejen la luz infrarroja. Pero si hay un detalle que es súper interesante y que destaca esta bala clava de Phantom Leaf es el tamaño, es verdaderamente grande y eso tiene un sentido. Acá la vamos a ver por ejemplo comparada con una bala clava tradicional, esta es una bala clava color verde oliva de Seawolf Tactical y es que las bala clavas tradicionales están pensadas con otra función, puede ser para proteger la cara pero no como camuflaje porque el defecto a la hora de camuflaje que ofrecen las bala clavas es que dibujan muy fácil el contorno de la cabeza. Y la bala clava de Phantom Leaf lo que hace es justamente lo contrario, a ser tan grande puede usarse de manera más espaciosa y además cubre mejor el cuello. Y al igual que la mochila tiene en la parte superior de la cabeza cuatro loops que permiten añadir al igual que la mochila hojas falsas o vegetación del lugar de manera de poder aumentar la capacidad disruptiva que ya tiene el camuflaje propiamente dicho. Entonces de esa manera la bala clava de Phantom Leaf puede utilizarse como una bala clava tradicional pero también como reemplazo de un gorro o sombrero de manera que podemos mantener bien cubierta la cabeza y sobre todo aprovechar las ventajas de este camuflaje Wasp 2 Z2. Las mencionamos varias veces y ya las mostramos a lo largo de este video a las hojas falsas de Phantom Leaf. Al igual que tanto el cubre mochila como la bala clava que vimos recién están fabricadas en el mismo material tienen su forma hecha en corte láser y una de las características que tienen es que son de peso muy muy bajo de manera que pueden ayudar a no solamente mejorar la capacidad disruptiva del equipamiento en el que las utilicemos sino además a agregar volumen y además manteniendo las características de la tela que ya habíamos hablado antes que tiene retardante de llama y además tratamiento infrarrojo. Al igual que los distintos accesorios de Phantom Leaf se consigue tanto como en la variante Z2 que es esta, la marrón digamos, que está pensada para terrenos semiáridos o de transición también en la variante Z3 que está pensada para las zonas verdes y luego también está la variante Z4 que hemos mostrado muy poco pero en realidad está pensada para terrenos urbanos y acá me voy a abrir un pequeño paréntesis porque la variante Z4 si bien está pensada para terrenos urbanos funciona excelentemente bien en terrenos desérticos o áridos y para eso tenemos las imágenes de nuestro amigo Fali Serrano así que les agradecemos muchísimo este material que nos envió y los invitamos por supuesto a visitar su página de Instagram para que ustedes puedan ver cuál es el trabajo que ha hecho él con esta variante Z4 del Wasp 2 de Phantom Leaf. Así como mencionamos la importancia de cubrir la cara y la cabeza a la hora de mejorar el camuflaje individual también es importante cubrir las manos y para eso tenemos los gauntlets de Phantom Leaf la función que cumplen obviamente es no solamente cubrir y ocultar las manos sino sobre todo el movimiento de las manos recuerden que el cerebro humano se atrae por el movimiento entonces no solamente cubrir y ocultar las manos del movimiento ayuda además a mejorar el camuflaje individual porque un objetivo que es difícil de detectar también es difícil de abatir. Al igual que los distintos accesorios que vimos de Phantom Leaf hasta acá se pueden conseguir en las tres variantes de camuflaje el Z2, 3A y el Z4 y también está hecho con el mismo material y al igual que la mochila y la bala clava tienen un cordón de ajuste elástico que también nos permite mantener cubierto el botón de ajuste para evitar que se vea. Pero sobre todo la forma de funcionar de los gauntlets es muy sencilla se ponen sobre las manos se ajustan al antebrazo y se asemejan mucho por ejemplo a las mangas de un traje partisan ruso con la ventaja que los gauntlets cubren la mano completa mientras que los trajes partisan suelen cubrir hasta la mitad del dorso de la mano de esa forma pueden permitir mejorar mucho más el camuflaje individual teniendo en cuenta que no solamente cubren la mano completa sino que además la ocultan del movimiento como habíamos dicho antes y otro detalle es que podemos utilizarlo con funciones distintas para las cuales fue creado al igual que el cubre mochila podemos utilizarlos para cubrir tanto el lente de una cámara o por ejemplo a la hora de cazar o jugar al Airsoft podemos utilizarlo para cubrir tanto una mira el caño de un fusil sobre todo en una marcadora como esta que estamos mostrando ahora que es un Cheita que es gigantesca y para poder camuflar una marcadora como esta se necesitan muchas muchas piezas de camuflaje y para esto por qué no los gauntlets pueden venir muy bien con los cubrebotas vamos a llevar la capacidad de mejorar el camuflaje individual un poco al extremo normalmente las botas son una parte del equipamiento que llevamos y que normalmente nunca pensamos en cubrir pero si estamos en una posición fija y queremos mejorar la capacidad de ocultarnos en el ambiente que nos rodea cubrir también los pies se vuelve no digo una necesidad pero si una ventaja a la hora de mejorar la capacidad de fundirnos con el entorno que nos rodea entonces estos cubrebotas van a cumplir con su función de manera excelente primero fundiéndose de manera perfecta con el camuflaje Phantom Leaf que ya tenemos puesto o utilizándola con cualquier otro camuflaje porque lo que hace es ocultar la forma natural de un pie o de una bota y sobre todo evitan el reflejo que es muy común que se produce con la luz en botas de cuero y al igual que los distintos accesorios que vimos de Phantom Leaf hasta acá en este video también está fabricada en el mismo material que tiene las mismas características es decir tratamiento infrarrojo y también retardante de llama pero como está fabricado con la misma tela esta tela liviana de poliéster está pensado para cubrir los pies pero no está pensada para caminar sobre ellas es decir podemos utilizarlas para movernos algunos metros pero no está pensada para utilizarla y caminar sobre ella constantemente porque la tela es muy fina y si la utilizamos para caminar sobre todo en zona donde hay piedras como acá se va a romper como estos cubrebotas son muy grandes y se adaptan a pies de distintos tamaños tienen un borde elástico y además tienen un ojal que permitiría atarlo al borde del pantalón pero lo podemos pensar a estos cubrebotas con otra función por ejemplo si la usamos sobre la cabeza lo podemos usar como un cubre casco del estilo de un mitzfenet israelí y de esa manera encontrarle una utilidad diferente o podemos convertirlo también en el sombrero más tactical del cocinero más tactical del planeta y de la misma manera que nosotros podemos encontrarle distintos usos o usos alternativos a estos accesorios de Phantom Leaf queremos que nos digas en los comentarios cuáles usos alternativos se te ocurren a vos para estos accesorios que mostramos ahora y además como estamos probando la utilidad de un camuflaje o de la capacidad de mejorar el camuflaje individual de estos accesorios vamos a pasar ahora al camote en el que vas a tener que encontrar a Jesús en las distintas escenas ¡Gracias! 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 Dejamos tu comentario diciendo que otros usos le darías a estos accesorios y así podemos seguir conversando sobre este tema y luego volver a encontrarnos en un próximo video de Airsoft Florida Argentina como siempre, jueguen limpio